Debemos entenderlos como una herramienta de salud, son los que nos van a prevenir del cáncer de piel que está cada vez más en aumento. En los últimos años nos hemos posicionado como el séptimo país a nivel de Latinoamérica que tiene más incidencia de melanoma. A la hora de elegir el protector solar, además de fijarnos en el precio, lo cual ya nos habla de una garantía en cuanto a calidad del producto, debemos tener en cuenta que sea factor 50, que tenga filtro UV, UVA, también que sea para radiación infrarroja y también para luz visible. O sea, hay varios factores que estos protectores de mayor categoría, como los importados, en el marco de los aumentos importantes, que han registrado un 300%, ¿atenta contra el uso de estos productos? Yo creo que la gente lo piensa un poco más, pero también a la hora de elegirlos hay que tener en cuenta que no es algo que uno vaya a comprar todos los días, sino que un buen protector solar suele durar entre 3 y 4 meses y viene aplicado cada 2 horas como corresponde, o incluso cada 4, si son resistentes al agua y si son de buena calidad, nos hacen como una inversión para lo que es nuestra piel y nuestra salud, así que no habría que dudarlo, entiendo que es caro, y también me parece que es interesante el debate de entender que las obras sociales deberían también cubrirlo como un medicamento más. Justamente hay un proyecto en el Congreso destinado a eso. Así es, yo creo que es súper importante porque para todos, para toda la población es importante cubrirse o prevenir cierto tipo de cáncer de piel. ¿Se puede hablar de calidades en las distintas marcas de protectores solares? Porque vemos marcas internacionales, marcas nacionales. Seguro, yo creo que todo protector tiene por detrás sus estudios científicos, que es lo que lo avalan, su calidad en la composición, lo que lo hace termoestable, que no se vaya degradando el filtro a medida que pase el tiempo. Me parece a mí importante entender esto que diga dermatológicamente testeado, o por ejemplo en productos nacionales incluso que son muy buenos, para entender que tienen que tener bases científicas. Y ahí sí se depara lo que es un protector solar dermatológico de lo que son los cosméticos. Y rayitos de sol, Hawaiian Tropic, son protectores solares que los dermatólogos por lo general no recomendamos. Los que venden en las revistas, por ejemplo, de cosméticos. Los de dermocosmética también. En cambio, lo que es la línea Dermagloss, Vagovit y de ahí para arriba de Vigil, la Roche-Posé, nos garantizan que son testeados y que son protectores que realmente van a cumplir su función. Para resumir, ¿qué debe leer el usuario en la etiqueta para elegir el protector más allá del factor? Muy bien, que diga factor solar 50 más es lo primero que se tiene que fijar. Segundo, que diga en lo posible que es resistente al agua, con lo cual vamos a usarlo menos, porque vamos a tener que reaplicarlo menos cantidad de veces. Tercero, por ejemplo, que sea dermatológicamente testeado. Segundo, que tenga, perdón, cuarto, que tenga fecha de vencimiento. Eso también es importante entender cuánto tiempo ese producto es realmente útil para aplicarlo a nuestra piel. Gracias.